Buenos días, queremos desde la Asociación Saharaui de Novelda leer un comunicado que nos parece muy interesante para el conocimiento de la población. Es una nota informativa sobre la reunión mantenida por CEAS Sáhara y FEDISAC con el PSOE a instancias de este partido. CEAS Sáhara es la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara y FEDISAC, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui. Esta reunión, repito, a instancias del PSOE, tuvo lugar el jueves 25 de noviembre a las 16 horas en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz 70 de Madrid. Por CEAS Sáhara, Coordinadora Estatal de Asociaciones, asistió Rosa Vila, Santiago Jiménez, Francisco Guerrero y Josué Oscoz. Por FEDISAC, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias, ha sido Carmelo Ramírez, Josefa Milán y Antonio López. Y por parte del PSOE, Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Pedro Cerolo, Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con NG del PSOE, José Antonio Espejo, Coordinador de la Secretaría Federal de Política Internacional y Cooperación, Andrés Perelló, eurodiputado del PSOE, y Jesús Loza, que es presidente de los intergrupos PAZ para el Pueblo Saharaui del Estado Español. Comienza la reunión con un repaso pormenorizado por nuestra parte de los últimos acontecimientos a partir de la puesta en marcha del Campamento de la Dignidad a las afueras de la IUN. Durante la intervención, denunciamos el silencio cómplice del Gobierno Español y recordamos varios aspectos significativos, tales como la responsabilidad jurídica del Estado Español como potencia administradora de IURE. El divorcio claro entre el Gobierno de España y la sociedad española, que claramente condena la agresión marroquí sobre el campamento y nuestros esfuerzos infructuosos por reunirnos con el Ministerio de Exteriores ante lo que denunciábamos ya como un deterioro manifiesto de la situación y un agravamiento de la represión y hostigamiento al pueblo saharaui antes del ataque. Con total firmeza, denunciamos durante la reunión la posición abiertamente favorable del Gobierno de España a la tesis de la dictadura marroquí, en lo que, bajo el disfraz de la búsqueda de una solución realista, se apoya el plan de autonomía. El Gobierno español mantiene una falsa neutralidad que le lleva, por ejemplo, a callar ante las agresiones a periodistas, activistas de derechos humanos españoles o la expulsión de diputados y diputadas. Con tal actitud se contribuye a una atmósfera de impunidad que dará lugar a nuevas y más graves violaciones de los derechos humanos. En este sentido, expresamos nuestra más profunda indignación ante hechos como las visitas de distintos ministros de la dictadura marroquí que son recibidos con total normalidad y realizan declaraciones injuriosas contra la prensa española al tiempo que mienten descaradamente a la hora de explicar lo sucedido en el campamento. O la venta de armas. En 2009, España vendió armas a Marruecos por un valor de más de 30 millones de euros. Y en el primer semestre de 2010, por 4.013 millones de euros. Mostramos nuestra indignación y preocupación por la posible utilización de armas españolas en los sucesos en el Sáhara Occidental. En definitiva, lo que pasó en el campamento de la dignidad de la IUN es la continuación del horror que ejerce la potencia ocupante contra el pueblo saharaui desde hace 35 años. Reclamamos al PSOE que inste al gobierno a liderar una solución justa a la descolonización pendiente en vez de alinearse de forma descarada con la tesis marroquí. Asumiendo en muchas ocasiones el papel de portavoces de la dictadura a la UIC aun a pesar del reconocimiento explícito de que no se tiene información detallada o suficiente. A continuación y de forma expresa y detallada planteamos las siguientes exigencias. Primera, condena firme y expresa de la violencia ejercida por las fuerzas de ocupación marroquís. Dos, apertura de una investigación independiente amparada por las Naciones Unidas. Tres, condicionar la cooperación de la Unión Europea y en todo caso del Estado español con marroquí al respeto de los derechos humanos. Cuatro, apertura total del territorio a los medios de comunicación, observadores y visitantes y participación junto con el movimiento de solidaridad y la prensa en un viaje inmediato y de fiscalización de la situación en el Ayun que debería de gestionarse con la mayor rapidez. Cinco, asegurar a través de organizaciones humanitarias internacionales la atención de las personas heridas. Seis, libertad sin cargos de las personas detenidas a raíz de la agresión al campamento de la dignidad. Siete, aclaración de la situación de las personas desaparecidas. Todas ellas, mientras no aparezcan, engrosan para nosotros el número de bajas. Ocho, ampliación de las competencias de la Minurso para la inclusión de la supervisión de los derechos humanos. Nueve, defensa de la realización del referéndum de autodeterminación con todas las opciones como solución justa para la descolonización del territorio. Diez, garantías inmediatas para toda la población saharaui, protección consular a los ciudadanos españoles residentes en el Ayun y el cese inmediato de la persona depositaria de la autoridad española en el Sáhara ocupado, colaborador con las autoridades de ocupación. Once, cese inmediato de la venta de armas a la dictadura marroquí. Doce, elevar el rango de la representación del Frente Polisario en España para que pase a ser misión diplomática oficial, con un estatus semejante al de la autoridad palestina. Finalmente, les anunciamos la convocatoria del Día Nacional de Repudio contra el Mal Gobierno, coincidiendo con la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos y les entregamos varios ejemplares de la convocatoria. Ante nuestros planteamientos, desde el PSOE se señaló que su margen de maniobra es muy pequeño y que debe mantener unas relaciones con Marruecos que califican como muy importantes. Reiteran su supuesta posición de neutralidad e interlocución entre las partes, señalando algunos ejemplos, como los encuentros sabidos con Hillary Clinton o la alta representación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad Común, Catherine Huston. Y pese a que asumen la voluntad de estudiar algunas de nuestras propuestas, sin asegurar el resultado de sus esfuerzos, solicitar información sobre las personas desaparecidas o estudiar la posibilidad lejana de cambiar el estatus de la delegación saharaui, dejan claro que no van a condenar la agresión marroquí sobre la población civil saharaui. Constatados los profundos desacuerdos entre las partes, se levantó la reunión a las 17.45 horas. Hechos como los que han ocurrido en el campamento de la dignidad, en el Ayún, pues recientemente han ocurrido en la población ocupada también del Sáhara Occidental, de Esmara, donde la policía, acompañando a colonos armados, han entrado en institutos y en colegios y han dejado un buen número de niños y niñas heridos, de los cuales, pues, algunos de ellos están hospitalizados. Creo que cada uno debe sacar sus propias conclusiones, pero desde las asociaciones solidarias con el pueblo saharaui, pues, no nos gusta esta actuación del gobierno. No.